camarada tenemos el enemigo a tres kilómetros de aquí entonces creo que la mejor idea que vamos a hacer vamos a hacer una zanja de 15 metros de larga mi capitán yo creo que con cuatro metros de profundidad estaría muy bien pues si 15 metros de larga 4 de profundidad más tres metros de anchura el camelo bargame por si me está dando un lerel en el ojo y todo madre mía de mi arma por dios santo porque me preguntaréis porque así en el enemigo cuando nos ataque cogeremos y nos meteremos dentro para defendernos del enemigo vamos a ver vamos a organizarnos vamos por partes me cago en mi puta calavera que necesidad nosotros tenemos de coger a brisa ni abrir nada ni nada nosotros lo que tenemos que atacar y que yo habrá lo que tengan que abrir